El negrito de la salsa Vamos a gozar señores hoy Para el Jimmy de la Argentina Mi compache Para el club Miami del Chapotín Para Chayito Pamela Toñito Toñito no, Toño Por favor Yo me he traído bomba Así no va Yo me he traído bomba Para que quiera danzar A la Gerardo y el compadre Roberto Que se perdió la tocada del sal A la de Roberto Pregúntanle a Gerardo como se fue A por la oreja le dieron Chela, eh Chela Se quedan los campos Cuando son cesados Te entiendo Así que es lo que tú Estás despidiendo para César y Luz La conga y el gallín Llegó el burro y Karen A la canina de la Tijuana Vamos, dice Simio Loco Mándame un saludo que te llevas en la bolsa Con el negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Vamos a ir a la escuela de estilo Al Flaco y a Joan Al Esteban del Prieto Al Perra Beto Chucho Para el John Iván Baena Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el delito de la salsa Ay, ay A la luz del chato El bolo sinis Ay, ay Para el Víctor Irving Carlitos Genaro Pancho El supercordo de Chadahí O Yadimil Sifotrobos O no, serás fuerte Vámonos Ari La maquinita simonera Adrián Un saludo cordial Su mami Rosy Sí, sí No importa que Haga frío O calor Los crudos de ti Los egres simoneros De corazón Al el sensei Y los frivos Tineo Pero me imagino Que dice eso ¿No? Tira el foco De ahí Y va a ser Ahí le va Quédale la funda No es usted Wey Ahí va Juanito De la luna 49 A Nene Para donde los maquineros Para Ande, Kiki y Elisna Que se quema la mano El chiquinito Enriqueza, Censame E Irene Las pequeñas Samanta y Mari Ya por siempre Ahí Salud para el Pino Y el Chambi Simo Pancho Y los dos Sabolos Nosotros Y por la pantalina Segundo Y Miguel El Belga El Belga Que le gusta la que La Belga Unos y los maquinazos A Inemar La máquina Constructo Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Estamos comenzando Todo listo ya Esa noche en la escuela de tiro La fiesta de nuestra madre La madre de todos los mexicanos Nuestra virgen guadalupana La xiii Historia Con el don que va a entrar Con el film Hay una nigrito de la salsa Con la n sitcom Hay una nigrita de la salsa Con el innegrito de la salsa Hasta para Mácaro y el Lobo Para el Sapo, Bello, Kike y el Mochis Un saludo Y que sabor En el cielo muchas estrellas En la tierra muchas mujeres bellas Daniela Ella es una de ellas demante del Bobby Ay, ay Apretadito Ay, ay Como el dedito de la salsa Para vos, hay que comer en solitario Y los siete vientos del peyón de los vallos Esta noche Para toda la banda borracha del escuadrón De la muerte Para el burro Mario Tito Zillona Ciudad Largo Barroco Catena Danantillana Panático Karen Porrochito Y Carlita Y está frotito Con el dedito de la salsa Para primero la revolución Somos Cibapanchos de Corazón Para sencillos superiores Licenciados Toda la vida el maíz La máxima totalidad Allá para el Corlo, Pepe y el Omar Para el Pechado Para el Corlo y el Pitis Con el dedito de la salsa Y está frotito Con el dedito de la salsa Esta noche con el dedito de la salsa Esta noche con el dedito de la salsa La máxima total es el vice Y está frotito de la salsa